Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con así es otra apertura de cristales de banquete y en esta ocasión estuve sacando cuentas y pues compramos la oferta de 50 dólares porque eso era básicamente lo único que necesitaba para poder conseguir el premio máximo del evento individual que ojo esos cristales todavía no lo vamos a abrir vamos a hacer la apertura hasta el día de viernes que ustedes van a verlo yo creo que mañana así que para empezar antes de comprar los otros cristales vamos a ver que nos dan nada más de pura curiosidad de estos cristales que compramos directamente de la tienda del juego los vamos a abrir al madrazo y esperemos y nos den algo bueno vamos a hacer el truquillo del truquillo de la navidad es ver que salgan de diferentes lugares no están saliendo de muchos lugares del mismo lugar ok este fue más variado ok entonces ahora vamos a contar en nuestra mente hasta 7 desaparece y listo ok formamos otro otro catalizador hábil de grado 6 no está mal formamos un alfa de 3 va estos cristales para aunque en realidad son malísimos en mi opinión hay gente que ha tenido suerte y se lo dan el luchador de 7 yo sinceramente chavos estos cristales no se los recomiendo para nada abrir yo solamente lo estoy haciendo para conseguir los mínimos guau gema genérica de 6 amigos que loco esto no lo quería amigos porque literalmente el porcentaje de que te den esto es muy bajo 5 millones y medio de oro al menos estuvo bien la verdad el oro estuvo bien en 10 cristales lo mínimo que te podrían dar son 2 millones y medio entonces nos dieron prácticamente 3 millones extra de oro eso está bien creo que es lo más lo más caro que nos dieron la verdad lo mejorcito bueno 10 cristalitos vean el drop rate de la gema genérica de 6 amigos es muy malo amigos muy muy malo realmente muy malo gema del despertar de 6 estrellas amigos 1% 1% así es pudo haber sido no sé tal vez un tanos de 6 bueno vamos a comprar ahora 10 cristales ok esto nos debería de alivianar algo y vamos a ver que nos dan amigos que nos dan voy a voy a girar 5 si veo que no hay mucha suerte girando porque no hemos tenido mucha suerte abriendo los al madrazo sinceramente pues ya abriríamos 5 más al madrazo o bueno podríamos girar estos y los últimos 5 uff pensé que salía algo bueno amigos pensé que salía algo bueno y los últimos 5 que nos faltarían con las 1500 runas abrirlos al madrazo yo bueno según mis cuentas creo bueno la oferta que compré debería de darme 2800 puntos esos cristales creo que deberían debieron de haberme dado 28000 puntos no sé ya lo veremos ahorita al final de este video bueno de esta apertura vamos a ver cuántos puntos voy a tener al final uff alfa de 3 ok 50% no está mal amigos realmente sabiendo que este cristal del banquete no son para nada buenos realmente no son buenos en mi opinión creo que me fue bien la verdad creo que me fue bien vamos a ver que nos dan ahora en el tercer cristal bueno es el cristal número 13 ya wow el drop rate de estos cristales son malísimos chavos estuve viendo la apertura de ranger un amigo de nosotros que gastó 100 mil runas ok la mitad nada mal gastó prácticamente 100 mil runas y wow yo esperaba mucho más premios la verdad en esa mega apertura que él hizo es una locura amigos es una locura que tan malo puede llegar a ser el evento en general porque los mejores premios están en en las premios por posición y para que te ganes un buen puesto en las posiciones tienes que si o si gastar bastante dinero entonces está complicado el asunto amigos ok alfa de 2 todo esto los voy a vender obvio 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 los voy a vender que loco amigos bueno les decía si los mejores premios están por las posiciones y realmente gastar 10 mil runas 20 mil runas en este evento no te van a garantizar una posición muy buena realmente vas a estar dentro del porcentaje de 1% a lo mucho va a ser muy pero muy pocos y pobres los premios que vas a conseguir si gastas toda esa cantidad de runas entonces yo sinceramente ay wey pensé que era rojito amigos si hubiera sido rojito iba a ser muy feliz amigos nos está yendo bien nos está yendo bien comparado a a como ha sido esto antes en otras aperturas nos está yendo bien si tienes que gastar mucho dinero amigos desgraciadamente les digo nosotros al final nada más vamos a terminar gastando estos 50 dólares y listo creo que con eso ya deberíamos de poder obtener los premios al tope los mínimos del premio por objetivo individual los de mi alianza ya se completaron en los primeros minutos se completaron realmente no eran tan complicados de conseguir en general los mejores premios si o si vienen ahora si que directamente de el evento individual del banquete entonces si no esperen muchas cosas bueno al menos lo único bueno del evento de la alianza es ese cristal de 7 estrellas que vamos a abrir el día viernes chavos no se pueden perder ese video ok wow por favor el cristal anterior fue muy malo amigos muy muy malo este es malísimo también malísimo malísimo los dos últimos cristales nos han dado pura cosa fea amigos pura cosa fea pura cosa fea no puede ser ni siquiera por lo menos a Thanos de 6 me gustaría para agregarlo a mi colección o al visión clásico de 6 no se ningún tropichampion me han dado ni siquiera la versión de 5 estrellas amigos que ojo no quiero la versión de 5 olviden eso no dije nada de eso otros alfas 300 runas por esos alfas amigos lo bueno que nada más estoy abriendo estos cristales por el simple hecho de conseguir los mínimos en mis en mi evento individual porque la verdad que wow esperaba más realmente de estos cristales al menos los drop rates para que te den fragmentos esperaba mucho más chavos al finalizar wow que horror al final al final de esta apertura amigos de estos 20 cristales ya para este punto vamos a tener abiertos ya 45 este es el cristal número 45 que estamos abriendo y no nos han dado un solo fragmento de catalizador alfa de 4 si esto lo conviertes en runas amigos si son bastantes muchísimas runas más de 10 mil runas aproximadamente yo creo y nada de fragmentos de alfa de 4 absolutamente nada es una locura amigos es una locura que de hecho en la la apertura que subió el kurt de las 100 mil runas que se abrieron nada más le dieron aproximadamente 10% de catalizador alfa de 4 imagínense la cantidad exagerada que van a tener que gastar para poder formar recursos para conseguir un rango 3 es realmente absurdo yo creo que los whales se van a espantar de estos drop rates y no van a gastar tanto amigos la gran mayoría de gente se los aseguro solamente van a gastar lo suficiente para poder conseguir los mínimos en el evento de banquete chavos así es vamos a reclamar esto que nos dan por aquí vamos con este que son los tecnológicos que menos tengo otro alfa perfecto otro básico tengo 14 ya tengo para dos rangos dos al menos en recursos obviamente y ojalá amigos ojalá nos den a ojalá nos den a a diablo amigos es lo que más espero esta gema es despertar amigos que absurdo al menos 200 niveles esto no está tan mal bueno nos falta nada más la reliquia y si estamos a nada si hacemos ahorita la conversión de puntos son 21 mil puntos restantes que necesito entonces en teoría solamente tengo que comprar 8 cristalitos ok entonces 8 cristalitos vamos a comprar amigos y ya estos van a ser prácticamente los últimos cristales que vamos a comprar sumado a los 5 cristales gratis que falta que nos den por la misión de galardones ok entonces ok pues parece ser que no vamos a obtener el último objetivo se me fueron las cuentas bueno pues yo creo que vamos a abrir estos 5 almadras amigos y tendré que esperar a conseguir los últimos 5 cristales gratis y ya con eso voy a obtener los premios entonces al menos ya no voy a tener que gastar ninguna runa más para poder conseguir todos los objetivos lo cual está chido solamente tuve que invertirle 50 dólares al evento de regalos lo cual se me hace excelente para poder obtener todos los objetivos que realmente lo único que vale la pena son los cristales de 7 estrellas navideños diría yo que eso es lo más valioso y listo vamos a ver 5 almadras amigos como habíamos dicho no nos fue tan bien realmente y esperemos si nos den algo bueno a ver nada como era esperarse amigos o sea 10% de esto 10% amigos wow wow al menos nos dieron 3000 esquirlas de 7 lo cual quiere decir que en 4 cristales no hubo 1 2 3 ok nos dieron 2 cristales seguidos de 1500 esquirlas de 7 estrellas creo que eso es lo máximo que se puede conseguir de esquirlas de 7 lo mínimo son 750 ok 3000 esquirlas de 7 no está mal aunque por 1500 runas habría yo preferido guardarlas sinceramente pero les digo el único motivo por el cual estoy yo haciendo esto es para obtener el objetivo individual ok entonces ya tenemos nuestra reliquia de 6 vamos a abrirla por supuesto claro de que si aquí obviamente vamos a conseguir nuestro cuarto catalizador hábil y haganse una idea de que luchador se va para rango 2 hábil ok no lo voy a subir hoy mismo pero ya para el día viernes debemos de haber tenido haber completado ese objetivo esperemos y si pero el próximo hábil de 7 estrellas que se va a rango 2 en mi cuenta es nada más y nada menos que hogar no es corca amigos obviamente ya lo tenemos duplicado lo vamos a subir a rango 2 si o si ya tenemos todos los recursos les digo y ojalá ojalá nos den los recursos suficientes para poder subir a diablo perdón ojalá nos den a diablo en el cristal de regalo navideño de 7 estrellas porque tenemos 6 catalizadores se iría directamente a rango 2 mi diablo que va a ser súper importante sobre todo y relevante en la en el siguiente meta de los de las temporadas de campos de batalla entonces que por cierto se vienen noticias se vienen cosas bonitas y bueno a ver antes de irnos tenemos una reliquia de 6 que por favor por favor yo creo que ya viene siendo hora ya es momento reliquias hábiles tanto de 5 estrellas como de 6 estrellas necesito reliquias hábiles por favor bueno más niveles en venom esto ya me daría prestigio estoy a nada de subir a venom a rango 4 esto está bien porque ya está por 60 creo ya va a estar por 60 o por 80 mi venom no está mal bueno ahora si este si va a ser girado amigos porque por favor necesito necesito a valquiria o a winter soldier de 6 estrellas o sea la reliquia hábil por favor si no es ninguno de esos dos cualquiera que sea incluso la de pantera no está mal pero cualquier reliquia hábil no tenemos ninguna reliquia hábil amigos ahí estaba winter soldier no la duplica de cosmigos rider amigos de ghost rider no no puede ser se rehúsan a salir reliquias hábiles amigos se rehúsan en mi cuenta a salir sinceramente rango 2 reliquia mística de ghost rider no estaría tan mal no creo que me dé prestigio eso ya luego lo voy a checar en la lista y nos hacen falta los cristales paragon que logramos conseguir ok cristal nexo del abismo agarro hábil ya lo expliqué por qué es la clase que más luchadores por 200 tengo hasta ahorita no ha salido ninguno wow ya salió corp perfecto y ayon vamos con ayon ok entonces esto lo hago más que nada para conseguir estos cristales de singularidad máxima porque básicamente me duplican las esquerdas de 7 estrellas que yo consigo al abrir estos cristales entonces si entre más mejor no más cerca vamos a estar del próximo y bueno tenemos 4 cristales paragon amigos 4 cristales paragon que por favor sería épico amigos sería épico y diría yo putz valió la pena gastarme mis 6700 runas que tenía antes del evento si tenía 6600 runas cuando inicio el evento entonces son las runas que he invertido más el paquete de 50 dólares que compré es lo único que he gastado de dinero real entonces y lo único que voy a gastar sinceramente entonces vamos a ver 4 cristales bueno voy a abrir uno girando nada más por para ver si nos dan algo bueno estaría increíble cualquiera de 7 aquí lo valoro muchísimo no importa quien sea hasta hasta sandan que sea no importa bueno obviamente no obviamente no nos iban a dar nada y ahora si si bien desaparezca el número aquí wow 3 profesor x si he visto he visto gente que ha abierto estos cristales 2 cristales 4 cristales y le dan luchadores de 7 hay que ser increíblemente sobre todo para obtenerlos no me esperaba nada realmente pero la esperanza muera al último no entonces murió porque pues ya no conseguimos nada pero si la apertura de cristales no estuvo tan mal amigos mi oro al final terminé con 63 millones lo cual yo veo que está bien la verdad vine consiguiendo como 20 millones en todos los cristales que terminé abriendo ahorita en total fueron 45 más o menos no voy a abrir más sinceramente o sea si voy a abrir pero nada más para obtener lo que son los premios del banquete el mínimo que son 7000 puntos que me hacen falta nada más ya es muy poquito son básicamente 3 cristales si no me equivoco de de banquete pero sumado los 5 que nos van a regalar que eso nos dan 700 puntos son 3500 entonces necesitaría 3500 un cristal y medio aproximadamente que tendría yo que comprar en resumen necesito conseguir 900 runas de aquí a mañana porque ustedes van a ver este video el jueves entonces si 900 runas vamos a tener que arenear sin suicidas porque ni siquiera podemos ponernos más trías suicidas y ya hicimos los mínimos de la arena en esta tanda entonces tocará tocará jugar más arena y pues ya amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo mañana con el siguiente video cuídense mucho bye bye